Estamos haciendo la venta de roscas de Pascua, como todos los años. Hay tiempo hasta mañana, cerca de las 11 de la mañana, para llamar o mandar un WhatsApp al 15 55 88 00, espero haberlo dicho bien. Así que bueno, pueden mandar un mensajito, no hace falta que llamen, encargan y el jueves a la tarde ya lo pueden pasar a retirar. Así tienen todo el fin de semana, así que por las dudas compren dos, no sea cosa que se queden sin, que el domingo ya no haya, así que pueden comprar. La verdad que esperamos que sea una buena venta, la semana pasada hicimos una venta de prepisa con los chicos, vendieron los familiares de los chicos, fue excelente la venta, los papás siempre se ponen las ventas al hombro, así que bueno, la verdad que fue excelente. Pero era, tenía un fin, perdón, tenía un fin recreativo, que a los chicos la verdad que eso les gusta, tuvimos un danzante en Freire, entonces bueno, los papás cuando son ese tipo de eventos, se ponen las ventas y colaboran muchísimo. Fue excelente la venta, esperamos que la de Rosca sea igual, para eso le pedimos a toda la gente, a toda la comunidad que colabore con la compra, ¿no? ¿Cómo viene el proceso de elaboración? ¿Cuántas pretenden vender, no? ¿Cuál es el número ideal? La verdad que está bastante pobre hasta ahora la venta, bueno, esta mañana hicimos una tanda, es hasta ahora todo lo que estaría vendido, bastante poquitas, así que bueno, yo creo que por lo menos unas 100, unas 150 sería ideal, ¿no? Para nosotros, hasta ahora tenemos unas 20 vendidas, así que muy baja la venta. La verdad que arrancamos el año con una venta muy baja de productos, antes en todas las semanas vendíamos, no sé, 60, 80 frolas de cada una y ahora estamos vendiendo dos o tres frolas de cada una, la verdad que ha bajado muchísimo la venta. Está bien, uno entiende que es una época donde hace calor todavía, no es la época fuerte de nuestros productos, pero bueno, la verdad que es muy baja. Nosotros en marzo todos los años vendíamos por lo menos 20, 25 de cada una y la verdad que está, no, arrancamos así como muy tranqui, muy despacito. Esperamos que esto se vaya revirtiendo de a poquito, ¿no? Uno entiende la situación del país, uno entiende que por ahí uno mira el precio y no tanto la calidad del producto, pero bueno, nuestros productos siempre fueron de calidad. ¿Costo de la rosca? 3.800 pesos para el público y para los socios hay un descuento, sale 3.400. Así que todo aquel que es socio puede aprovechar y comprar muchas roscas. A ver, también no es un precio que se va por las nobeles. No, no, yo creo que está más o menos con las roscas del mercado, lo que uno ha visto más o menos están todas del mismo precio. No creo que haya mucha diferencia. Bien, además uno colabora con una institución tan querida aquí en la ciudad de Morte. Sí, sí, yo bueno, por ahí comentaba que es lo único que hay para gente con discapacidad adulta. Entonces, bueno, digo, una ciudad tan grande como Mortero, que esto sea lo único que haya. La verdad que hay mucho que hacer y bueno, ya que lo tenemos, colaboremos con esta institución, ¿no? Que es lo único que hay. Repetime, Vicky, hasta qué día y tiempo y el número de teléfono. Bien, hasta mañana a las 11 de la mañana. Pueden encargar por WhatsApp, por llamada. El número de teléfono es 1555-8800.